A mi me llaman el negrito del batey A mi me gusta el quebradito bien meniao Con una negra, repechera y buena moza A mi me gusta bailar bien apretao Bailar de medio lao Con una negra bien chabrocha Banda de mentira Banda de mentira A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo Por trabajar se lo dejo solo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo Por trabajar se lo dejo solo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el quebradito bien meniao Con una negra, repechera y buena moza A mi me gusta bailar bien apretao Bailar de medio lao Con una negra bien chabrocha Y dime si no es verdad Que bravo es mucho mejor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor Y dime si no es verdad Que bravo es mucho mejor Porque eso de trabajar A mi me causa dolor Y dime si no es verdad Y dime si no es verdad Que bravo es mucho mejor Gracias por ver el video.